Vente conmigo. No seas tan pretenciosa. Déjala. Está bien. Déjala. Dame un cigarro. No seas tan pretenciosa. No seas tan pretenciosa. A los hombres que vienen del mar y se marchan al amanecer para que llueve de amar. Aro de luz que en la noche de amor forma una cruz con el mismo dolor. Vendo placer a los hombres que vienen del mar y se marchan al amanecer para que llueve de amar. No seas tan pretenciosa. No seas tan pretenciosa.